Y el presidente del Colegio de Abogados está preocupado porque las autoridades no han cumplido con la puesta en funcionamiento de unos 127 tribunales creados por ley y que acarrean una inversión superior a los 10 mil millones de pesos. Claudia Rodríguez nos cuenta que la fiscal de la provincia de Santo Domingo está esperanzada de que por lo menos en el 2018 se inicie la construcción del Palacio de Justicia de esa jurisdicción. Miguel Surún Hernández dijo que hacen faltas palacios de justicia en las principales provincias porque lamentablemente el crecimiento poblacional no ha sido correspondido con un aumento de capacidad de respuesta. Estamos hablando que en la actualidad contamos con más de 127 tribunales creados por ley que no han podido ser puestos en funcionamiento por ausencia de recursos. Evidentemente es necesario que el poder político de una vez y por todas comprenda que un Estado democrático no puede avanzar con instituciones fuertes si no cuenta con un sistema de justicia que esté funcionando por lo menos dentro de los estándares aceptables. Surún Hernández puso como ejemplo el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, cuyo primer picazo se dio en mayo del 2015 con la presencia de sus principales autoridades. Desde entonces, el terreno de unos 14.696 metros cuadrados, ubicado en la avenida Sabana Larga y el cual fue cerrado, luce repleto de malezas. La paralización de la construcción obedece a la falta de presupuesto. Nosotros estimamos que al menos se necesitarían algunos 10 mil millones de pesos adicionales, que si lo comparamos con el presupuesto total que ronda los 700 mil millones, es una parte ínfima. La fiscal Olga Dinaya Verías destacó la importancia que representa la obra para la provincia Santo Domingo, cuyo único propósito es descongestionar. No creo que el año completo dé para construir esa mega obra que entiendo yo que debe de ser, pero sí tengo la esperanza de que se comience y si, bueno, se pueden contar con todos los recursos necesarios, pues sí, entonces albergar la esperanza de que para finales del 2018 esté completado. Residentes en esa demarcación piden a las autoridades iniciar la construcción del palacio, porque no solo será beneficioso para el sistema de justicia, sino también para el desarrollo económico de la zona. Eso sería una bendición para los abogados y para el decogenturamiento de la provincia de Santo Domingo Este. Nosotros esperamos que sea de un proyecto muy bueno, porque así nos beneficiamos muchas personas, muchos abogados que quieren poner su bufé. Otra obra que la fiscal de la provincia ve muy necesaria es la construcción de una nueva cárcel en San Luis. Anunció que ya la Procuraduría tiene estructurado el proyecto que se espera inicie el próximo año. Claudia Rodríguez, CDN.